El próximo estreno de la película El Día de la Unión, que recrea el terremoto sucedido el 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México, tomará más fuerza luego del escándalo protagonizado por Cuno Vega y Armando Hernández. A Beca, actor y además director de filme, no le importó que hubiera cámaras durante el preestreno y agarró a golpes al protagonista Armando Hernández por unos comentarios que este último hizo con respecto a cierta estrategia publicitaria de Beca. Cuno Vega al momento de agredir a Armando Hernández.foto Twitter resulta que en el tráiler del Día de la Unión, aparecen unas imágenes reales del sismo que azotó la Ciudad de México, el pasado 19 de septiembre, cuando la historia de la cinta cuenta lo sucedido pero en el del año 1985, por lo que Armando dijo que haber hecho esto le parecía algo oportunista. El tráiler solo está musicalizado En vez de que salga la historia, no sale nada de la película, lo único son imágenes y efectos especiales, no hay una historia. Un tráiler se supone que es para contar la historia y luego metes imágenes de Stock T. Se expresó Armando antes de que Cuno lo interrumpiera para decirle que él no era responsable. Una imagen de lo devastador que fue el sismo del pasado 19 de septiembre.barra foto Google, ¿Quién es el director de la película? ¿Quién es el productor de la película? ¿Quién escribió la película? Cuno Vega, arremetió Armando El video del momento de la pelea fue publicado en el Twitter del programa Ventaneando, pero también circula en varias cuentas de Twitter, por lo que no tardan a hacerse viral. Cuno Vega usó la cuenta de Twitter de la película para medio aclarar lo sucedido. Como bien dijeron en Ventaneando hay dos tráilers. Solo uno lo hice con arroba secuazo de la discusión con arroba armando oficial no voy a comentar nada. Por su parte, Armando solo dijo que las diferencias entre ambos actores es algo pasajero y para confirmarlo, subió al lunes una fotografía junto a Cuno cuando eran jóvenes con el mensaje, la amistad ante cualquier cosa. El estreno de la película El día de la unión se atrasó un año debido justamente al sismo del año pasado. Además de Armando Hernández, también actúan Jimena Yala, Harold Torres, Gustavo Sánchez Parra, Sandra Echeverría y Aurora Papile. Videocine publicó en YouTube el tráiler del Día de la Unión el pasado 20 de agosto. La cinta llegará a la pantalla grande a mediados de septiembre. Checa lo más leído, Fernando del Solar cuenta el fin porque Ingrid, coronado lo abandonó apóstrofe tápate, Mauricio Ockman le gaña a Islind Derbez por su escote extremo precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.m. ¡Gracias!